Paz de Dios esté con todos, amados hermanos, hermanas, en esta hermosa noche. Es una gran bendición y un privilegio tan especial de poder estar ya en esta hermosa hora. Que Dios les bendiga. También saludamos a todos nuestros hermanos del mundo visual que nos están visualizando en esta noche. También Dios bendiga a todos. Saludamos también a nuestro hermano Pastor, nuestro hermano Julio César. Bendiciones en esta noche. También saludamos a nuestro hermano Abraham Gómez. Sin duda hay una alegría, un gozo tan especial en su corazón. También saludamos a su amada esposa, a nuestra hermana Vilma Soto de Gómez. Así que mis amados hermanos, antes de iniciar con esta actividad, queremos iniciar con una oración. Y quiero tomar la palabra del Señor en el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículos 19 y 20. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que mis amados hermanos, queremos aperturar esto con una oración. Todo está bajo la voluntad del Señor y estén al pendiente, verdad, a través de la entrevista en esta noche. Así que quiero suplicar que todos podamos orar en esta hora para iniciar con esta actividad. Padre nuestro que habitas en los cielos, Señor en esta noche te damos gracias. Mi Dios, estamos esperando, Dios mío, a través de esta actividad, Señor. Y antes que iniciemos, todo lo ponemos en tus manos, Señor. Bendecimos, Dios mío, a todos los que van a estar visualizando, Señor amado. A todos los que están al pendiente, Señor, de esta actividad, los bendecimos. Esperando, Señor, que todo esto sea de gran bendición para aquellas vidas, para aquellas almas, Señor. Mi Dios, te pido con todo mi corazón que bendigas, Señor amado, a cada uno por nombre propio, Señor. Te agradecemos, oh Dios, porque hasta aquí nos has ayudado. Hasta aquí, Señor, has permitido, Dios mío, a tu siervo, a su amada esposa, Señor, que se lleve a cabo, Dios mío, esta actividad tan, tan especial en tu nombre, Señor. Mi Dios, antes que iniciemos todo, lo ponemos en tus manos y que se haga tu voluntad en esta hermosa hora, Señor. Muchas gracias te damos en esta hermosa hora. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermanos y amigos quienes ya nos están visualizando a través de estos medios, con la cual el día de hoy estaremos presenciando el lanzamiento del videoclip de nuestro hermano Abraham Gómez y nuestra hermana Vilma Soto. Para mí es un gran privilegio llegar a la intimidad de su casa, a la intimidad de su corazón en esta hermosa noche, una noche lloviosa gracias a la misericordia y a la bondad del Señor. Para esta oportunidad queremos bendecir la vida de nuestro hermano Abraham, hermano Abraham, pues una bendición enorme poder contemplar esta bendición que Dios le ha permitido a usted y a su amada esposa de poder contemplar esa bendición. Literalmente, si nosotros recordamos, son pocas las personas quienes tienen la dicha de poder cantar alabanzas al Señor. Y esto lo dijo el apóstol Pablo cuando se refirió y cuando dijo lo siguiente, que esto no era para el que quería, ni mucho menos para el que corría, sino únicamente del que Dios tenía misericordia. Yo creo que Dios desde el principio los llamó a ustedes para la alabanza de su gloria. Y en esta oportunidad, estimados hermanos y amigos, pues tendremos la oportunidad de poder entrevistar un momento a nuestro hermano Abraham, a su esposa, y podremos conocer la vida de nuestros hermanos. Cómo fue de que Dios los llamó a ellos a este ministerio a que en la cual ellos están desenvolviéndose hasta el día de hoy. Hermano Abraham, cuéntenos a los cuántos años inició a cantar. Muchas gracias pastor en esta noche, para mí es un privilegio. Pues sin antes, quiero saludar a los hermanos que nos ven. Dios los bendiga, muchas gracias por estar con nosotros, a todos los que han estado apoyando. Así es que en esta noche, respecto de esta pregunta, pues a nuestros 12 años, el Señor nos empieza a llamar a este ministerio. Gracias que mi vida es, tenemos la familia pastoral. Pastoral, y en el transcurso de todo esto, cuando nuestros papás empezaron a ejercer el pastorado, de ahí Dios empezó a usarnos. Como a los 12 años, mi papá ya empezó a darnos privilegio, y el cual hasta ahorita estamos. Pero sí, como a los 12 años, nosotros empezamos a cantar, pastor. Qué interesante, a la edad de 12 años, nuestro hermano Abraham Gómez comienza a cantar en la presencia del Señor. Una edad bastante baja, y gracias a la misericordia de Dios, que hasta el día de hoy, pues Dios lo ha sostenido con su misericordia. Y le ha dado la oportunidad, tenemos entendido que ya está casado, ya tiene hijos, y gracias a esa misericordia del Señor. Qué bueno, 12 años motivamos a los padres de familia, quienes sus hijos, ya a la edad de 4, 5, 6 años, ya tienen esa intuición de cantar, de predicar, de tocar algún instrumento. No le quite la moral, no le baje la autoestima a su hijo, apoye a su hijo, porque de esta manera el Señor quiere glorificarse a su vida de una manera poderosa. También tenemos a nuestra hermana Vilma Soto, que también es una gran bendición, mis estimados hermanos. Literalmente, es una bendición que nuestro hermano Abraham canta, su esposa también canta, ambos le cantan al Señor. Y la misma pregunta, hermana Vilma Soto, déjame preguntarle, ¿a los cuántos años usted inició a cantar en este ministerio? ¿O a los cuántos años inició usted el ministerio que Dios le ha dado? Yo, hermano, empecé a los 14 años cantando al Señor, desde que tenía los 14 años, Estuviera en la iglesia Petel, desde ahí empecé a cantar, hermano. Gloria a Dios, por eso, a la edad de 14 años, nuestra hermana Vilma, pues también comienza a cantar. Qué interesante es esto, la verdad, pues es algo de imitar, algo de imitar, de seguir adorando y glorificando el nombre del Señor. Ahora, hermano Abraham, cuéntenos un poco acerca de su vida, acerca de su llamado. Cuéntenos un poco, ¿cómo fue el proceso de su llamado? ¿En qué tiempo el Señor lo llamó? Hemos escuchado grandes testimonios de que hay personas que son llamadas a través de un sueño, A través de una enfermedad, a través de un accidente, a través de una profecía. Pero en esta oportunidad, quisiéramos escuchar, ¿cómo fue el proceso de su llamado a este ministerio? Muchas gracias, Pastor. Bueno, como decía, a los 12 años, el Señor empezó a revelarme a través de sueños, De que algo había en el futuro para mí, Pero en el transcurso del tiempo, estuvo pasando problemas familiares también, Donde yo estuve sufriendo más en la área económica. Entonces yo le decía al Señor, de que si era llamado, ¿por qué este problema? ¿Por qué pasaba muchas cosas? Pero de todo esto, el Señor decía de que algo grande tenía preparado ya para mí, Algo especial tenía preparado. Entonces después de los problemas, después de los fracasos que estuvieron pasando a mi vida, El cual el Señor empezó a darme a conocer cada día, De que si había un ministerio grande para mí, hasta incluso a mis papás. Hace poco, mi papá contaba de que Dios le dijo, Que uno de tu familia me vas a entregar y yo lo voy a usar. Y no se sabía, hasta este tiempo, el Señor se ha glorificado a través de mi vida, Pastor. Qué interesante, queremos aprovechar a saludar a nuestros hermanos y amigos quienes nos están visualizando y escuchando. Saludos mis estimados hermanos y amigos que están en casita en esta oportunidad, Quienes nos están visualizando a través de Mundo Visual en esta oportunidad. Prosiguiendo con nuestro programa y dándonos a nuestros hermanos a conocer parte de su vida y su ministerio, Pues cuéntenos hermano Abraham, cuál es su visión como cantante, Cuál es ese propósito que usted tiene en la vida de poder cantarle al Señor y rendirle alabanzas a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Interesante pregunta, Pastor. Pues desde muy antes, como que yo tenía ese anhelo de ser un cantante, Pero quizás no he podido decir esto, pero a los 14 a 15 años empezaron a haber humillaciones. Yo decía de que nunca iba a poder, pero como a los 16 años el Señor me empieza a decir algo, De que ya estaba en los planes de Dios. Entonces desde aquel momento, entró eso en mi corazón y en mi mente, De que algún día, de que iba a ser un cantante, un predicador a estas alturas. Pero aún hoy en día, tengo esa visión de poder llegar a muchas vidas con la palabra de Dios, Con lo que es consejería. Pues mi anhelo más grande hoy en día, es ser consejero para muchos jóvenes, Ser consejero de la iglesia, perseverar cada día para que yo pueda dar ese servicio a mis prójimos, A los jóvenes, a los hermanos. Y muchas cosas tengo en planes, en visión, de ser un adorador en especial para Dios, Y dar la alabanza, lo mejor que se pueda para Dios. Mi anhelo en estos días, es seguir en esto y estar predicando mala palabra, Porque a través de esta palabra, estamos seguros de que Dios va a edificar mucha vida. Esa es nuestra gran visión. Seguidamente estamos a punto ya de poder contemplar el gran lanzamiento, De nuestro hermano Abraham Gómez y de nuestra hermana Vilma Soto, Que sin duda alguna serán alabanzas que edificarán, restaurarán el corazón, La mente de muchas personas quienes están pasando momentos difíciles, Más con la situación de la pandemia que está atravesando nuestro país, Que está atravesando nuestras comunidades, nuestros departamentos, nuestros caseríos, Que está atravesando nuestra iglesia también, Pero que nos queda a nosotros como iglesia de seguir orando, Porque al final de cuentas, nuestras congregaciones pudieran estar cerradas, Pero nosotros somos la iglesia, así que la iglesia no se detiene, La iglesia está en su casa, pero sigue adorando el nombre del Señor. Así que continuamos hermano Abraham en esta oportunidad, Y quisiéramos saber, en esta oportunidad, ¿Cuál ha sido una de las experiencias que ha marcado su vida? Muchas gracias pastor, pues vuelvo a repetir, Lo más que a mí me ha pasado fueron los, El proceso económico que el cual, eso me quería detener, Pero vuelvo a repetir, el Señor empezó a proveer lo mejor, Lo necesario para mi vida, Y el cual a través de eso, He tenido esa, He podido ver, De lo que Dios hace en nuestras vidas, Entonces hoy nada y nada nos puede detener, Y el cual estamos para seguir hacia adelante, Cada día sin importar lo que haya quedado atrás, Porque lo que ha quedado atrás, El Señor lo ha convertido ahorita en gozo, En alegría, Y el cual nos ha marcado muchas cosas, Pero sobre todo, Dios ha sido bueno, Yo creo que uno de los procesos más coeficientes, De la vida de un ministro, En la economía, Porque es muy difícil, Cuando el Señor hace, Te hace el llamado, Y cuando el Señor te dice, Pues te voy a usar, Te voy a llevar a las naciones, Voy a usar tu vida, Voy a usar tu garganta, Y es muy difícil, Cuando tienes que abandonar tu trabajo, Cuando tienes que abandonar tu familia, Cuando tienes que abandonar, Parte de lo que has venido construyendo, Como ser humano, Y ahora, Te toca decir, Bueno, Me toca que vivir por fue, A veces las personas dicen, Oh, Él se metió a cantar, Se metió a predicar, Se metió de músico, O se metió de pastor, Porque no quiere trabajar, Porque no quiere hacer lo otro, Pues son personas que no conocen, Literalmente, El proceso de un ministerio, Y esa, La verdad, La verdad, Pues, Cuando comenzamos, Desde abajo, Literalmente, Como que la gente, Te hace una invitación, Dice, Hermano, Quiero que vengas a cantar, O que vengas a predicar, En una mi actividad, Y terminando la actividad, Que te vaya bien, Aquí está, Amén, Tu bolsa de chuchito, Y que te vaya bien, Así es, Es muy difícil, Es muy difícil, Pero recuerde, Hermano Abraham, Hermana Vilma, Que a los que Dios llama, Nunca serán avergonzados, Aunque, Aunque, La mera realidad, Probablemente, Los seres humanos, Nunca van a recompensar, Lo que nosotros, Hacemos en la obra de Dios, ¿Verdad? Porque, La mayoría, Tiene ese concepto, Que como es siervo de Dios, Que sufra, ¿Verdad? Si no te bendicen en un lado, Te van a bendecir en otro lado, Y Dios jamás, Jamás, Te va a desamparar, Alguien me preguntaba, La otra vez, ¿Cuál es la clave, De un ministerio, Para poder estar firme? La única clave, Es que el Señor te llame, Así es, Porque si tú te metes a cantar, Y dices, Oh, Yo quiero cantar, Para que me conozcan, Para que, Oigan, Que yo puedo cantar, Y para que me inviten, Que mi número, Vas a fracasar, Vas a fracasar, Un tiempo, Vas a estar arriba, Y fracasas, Pero cuando dejes, Que Dios gobierne tu vida, Y guíe tu vida, Y que tu objetivo principal, Es rendirle la alabanza al Señor, Entonces, Habrás logrado, El objetivo, Así es, En la presencia del Señor, Queremos aprovechar, Animar a aquellos hermanos, Quienes están pasando, En alguna situación económica, Probablemente, Ahí donde estás, La economía, En estos tiempos, Ha venido para abajo, Pero quiero animarte, Con estas palabras, Que dijo, El salmista, Joven fui, Y llegado a viejo, Pero nunca he visto, Justo desamparado, Ni mucho menos, Sus hijos, Bendigar, Pan, El que confía en el Señor, Tendrá las cosas, Más positivas, De su vida, Y más gloriosas, Queremos, Preguntarle, La misma pregunta, A nuestra hermana, Vilma Soto, ¿Cuál ha sido, Hermana Vilma? Cuéntenos, A nuestros hermanos, Porque lo que estamos haciendo, Parte del testimonio de ustedes, Animará, Y ayudará, A los que están en casa, Y probablemente, Están pasando, La misma situación, Que un día, Ustedes pasaron, Pero lo vencieron, En el nombre del Señor, ¿Cuál ha sido, Una de esas experiencias, Que ha marcado su vida? La experiencia, Que he tenido, En la vida, Pues, Son los problemas, Que lo hemos vencido, Luchas y pruebas, Que ha venido en nuestra vida, Pero, Lo único que, Que yo sé, Que Dios está con nosotros, Y estará con nosotros, Hasta el fin de todo, Amén, Yo creo que, Esa es uno de los retos, Más grandes, Vencer los problemas, Vencer las circunstancias, Amén, Cuando comienzas a cantar, Y la gente comienza, A burlarse de ti, Amén, Si esa ni puede cantar, Esas experiencias, Es decir, Cuando subes en un altar, Y comienzas a adorar al Señor, Y en la silla, Ahí están las personas, En vez de apoyarte, En vez de, De animarte, Decir, Ahí están las personas, Eso no va a aguantar, Y un montón de críticas, Que vienen a nuestra vida, Yo creo que, Esa es una de las experiencias, Más importantes, Vencerlas, No poner oído, A lo que dice a la gente, Porque al final de cuentas, Si tú haces lo bueno, La gente te va a criticar, Si haces lo malo, Te va a recontra criticar, Entonces, Al final de cuentas, Tú nunca vas a quedar bien, Con las personas, Pero lo más importante, Es cuando aprendes, Aquella lección, Cuando Cristo dijo, Ustedes, Y en el mundo, Ustedes tendrán aflicción, Pero venced, Que yo he vencido el mundo, Yo creo que, Es el Espíritu Santo, Quien nos da la fortaleza, A nosotros, Para poder vencer, De la misma manera, Si así como ha ayudado, A nuestra hermana Vilma, Nuestro hermano Abraham, A poder vencer, Muchas dificultades, En su vida personal, En su vida matrimonial, En su vida financiera, En su vida ministerial, Déjame decirle, Que de la misma manera, El Señor, Lo ayudará a usted, Ayudará a su familia, El Señor, Suplirá sus necesidades, Es muy difícil, Esperar en el Señor, Pero cuando esperamos, En el Señor, El Señor es justo, Y el Señor es fiel, Para ayudarnos, En todo tiempo, A su disposición, Estimado hermano, Usted que quiere, Grabar, Alguna alabanza, Que el Señor, Le ha permitido, A usted, Grabar, Para la honra, Y la gloria, Del Señor, Usted lo puede, Encontrar, En su página, Oficial, En, Vía, Facebook, De esta misma manera, También queremos, Saludar a nuestros, Nuevamente, A nuestros hermanos, Quienes todavía, Están en sintonía, A través de, Mundo Visual, Saludos, Mis estimados, Hermanos, Y oyentes, En esta oportunidad, Prosiguiendo, Con nuestro programa, En esta oportunidad, Yo creo que, Grabar una alabanza, No es fácil, Se requiere, Inversión, Se requiere, Mucha inversión, Tiempo, Y todo lo hacemos, Para la honra, Y la gloria, Del Señor, Amén, La mayor satisfacción, Que usted puede tener, Como, Como persona, Hermano Abraham, Es que, Que la alabanza, La reciba, Al Señor, No es tanto, De cuantas visualizaciones, Tengamos, En Youtube, No es tanto, Cuantas visualizaciones, Y reproducciones, Tengamos, En Facebook, Sino, Lo más importante, Que el Señor, Reciba, Nuestra alabanza, Porque ese es el propósito, ¿Verdad? Porque al grabar, Una alabanza, No se trata, De competir, Esto no es competencia, Al decir, Voy a lanzar, Una mi alabanza, Para, Para ver, Quien gana, No, No, Este no es el propósito, El mayor propósito, De eso, Es de darle la gloria, Y la honra, Al Dios Todopoderoso, Pero la pregunta, Más importante, De esta noche, Yo creo que, La más especial, Quisiéramos, Escuchar, Y saber, Hermano Abraham, Yo creo que, Nuestros oyentes, Y nuestros visualizadores, También, Están a la expectativa, De escuchar, ¿Cómo se llama, La alabanza, Que usted grabó, Y cuéntenos, ¿Por qué la grabó? Muchas gracias, Es algo, Que, Al recordar esto, Pues, Hasta, Da ganas de llorar, Porque, Recuerdo, Estaba en 40 días de ayuno, Y estaba pasando un momento, Tan difícil de la vida, Y se acercaba a una actividad, Pronto, Y estando en esos 40 días de ayuno, Me quedé sin nada, Y llegando como a las 7 de la mañana, En la iglesia, Me puse a orar de rodillas, Y de repente, El Señor empieza a poner esto en mi corazón, De querer grabar, Pero decía, ¿Qué canto voy a grabar? Y en ese momento, Escucho este canto, Espíritu Santo, Ayúdame, Te pido, Y tenía puesto este canto, Y de repente, El Señor empieza a tocar mi corazón, A tocar mi corazón, Pero algo que me impacta, Es el coro del canto, Que dice, Mis enemigos, Se levantaron contra mi, Y dicen, Que para mi no hay solución, En ese momento, Estaba atravesando un momento, Tan difícil, De que para mi, Ya no iba a poder en ese momento, En decirle, ¿Por qué estaba pasando? Pero nomás al escuchar este canto, Decía, Este canto, Espíritu Santo, Ayúdame, Te pido, Él es nuestro mejor, Y único amigo, Hermanos, Hermanas, Que ustedes me ven en esta noche, Déjeme decirle, De que nuestra confianza, Debe de estar puesta, En Dios, Porque Él nunca, Jamás nos falla, Nunca nos abandona, En el momento, Más difícil de nuestra vida, Él es quien nos ayuda, Entonces, Desde aquel momento, Entra, Ese canto en mi corazón, Y en mi mente, De que, A través del Espíritu Santo, Podemos vencer, Y fue el propósito, De que este canto, También llegue al corazón, De muchos hermanos, Que los ayude, A poder vencer, Todas las cosas, Y es así, Como yo grabé, Este canto, Pastor. Muy interesante, Yo creo que, Las letras de esta alabanza, Ha impactado, Muchos corazones, Amén. Desde el momento, Que cada uno de nosotros, Escuchó por primera vez, Esta, Esta alabanza, Las letras de esta alabanza, Que, Su escritor, La escribió, Ha impactado, Literalmente, Nuestra vida espiritual, Máximo, Cuando hemos estado pasando, Momentos difíciles, Momentos, De desierto, Momentos, De prueba, Momentos, De dificultad, Yo creo que, Es una alabanza, Que, Tiene letras dirigidas, Al Espíritu Santo, De Dios, Y yo creo que, Muchos de nuestros, Hermanos, Que cantan, Nuestras hermanas, Que cantan, Lo han grabado, Y en esta oportunidad, También, Nuestro hermano, Abraham Gómez, De Aldea, La Victoria, San Juan, Ostuncalco, De nuestro departamento, De Quetzaltenango, Ha tenido la bendición, También, De poder, Interpretar, A su manera, Esta maravillosa, Alabanza, Y tengo entendido, También, Que tuvo intervención, En la alabanza, El pastor, Ovidio Carreto, Si me está viendo, Mi apreciable, Amigo, Y compañero, Del ministerio, Pastor, Ovidio Carreto, Saludos cordiales, Y un abrazo fuerte, Y enorme, Hacia donde está, En este momento, Muy interesante, Hermano Abraham, Y esperamos, En el Señor, Que esta alabanza, Pueda llegar a tocar, Muchos corazones, Pero sobre toda cosa, Pueda sanar, Aquellas personas, Que están postrados, En una cama, Que pueda llegar, A consolar, El corazón, De aquellas mujeres, De aquellos jóvenes, De aquellas señoritas, Que se sienten, Abatidos, Que se están, Que están desesperados, Y que no hayan, La solución, A estos problemas, De la actualidad, Más sin embargo, Al escuchar la letra, Esa alabanza, Es una alabanza, Que impacta, Nuestra vida, Así es, De la misma manera, Hermana Vilma, Nos acercamos, Hacia ustedes, Recuerde, Estimado, Oyente, Y estimado, Hermano, Que nos está viendo, En esta oportunidad, Que nuestro hermano, Abraham Gómez, Está lanzando, Su videoclip, Oficial, Bajo el tema, Espíritu Santo, Ayúdame, Te pido, Y nuestra hermana, Vilma, También, Estará lanzando, Conjuntamente, Con su esposo, Un tema más, La gloria sea, Para el Señor, Cuéntenos, Hermana Vilma, Cómo se llama, El canto, Que usted grabó, Y por qué, Lo grabó, Este, He pasado momentos, De luchas, Y pruebas, A través, En esta vida, Por eso, Gravé, Ese canto, Que solo en Él, Podemos, Confiar, Porque solo, Solo Él, Pues, Que nos puede ayudar, Por eso, Gravé, Este canto, Mi vida está confiada, En Dios, Amén, Muy interesante, Lo que a mí me llama la atención, De esa alabanza es, Aunque vengan tormentas, Y luchas, Amén, En mi barca, Ahí está Él, Aunque vengan tormentas contrarias, Ahí está el Señor, En todo tiempo, Amén, Y recuerde, Mientras Dios está en su barca, La barca no se hunde, Amén, Aunque vengan tormentas, Aunque vengan tempestades, Aunque así estemos, Al borde de la muerte, Aunque así, Donde digamos, Ya no, Ahí está el Señor, Para ayudarnos, Muy interesante, La alabanza, Sus letras, Han impactado, La vida, De muchas personas, Nuestra vida, Está confiada, En Dios, Su familia, Sus hijos, Su esposo, Su ministerio, Está en las manos, De Dios, Y sin duda, Pues, Bendecirá la vida, De muchos de nuestros hermanos, De nuestras hermanas, Quienes están pasando, Momentos difíciles también, Y decir, Señor, Estoy en tus manos, Así que, Ah, Muy interesante, Muy interesante, Poder llegar a descubrir, Parte del testimonio, Y poder escuchar también, Testimonio de nuestros hermanos, En esta oportunidad, Estamos llegando ya a la parte, A la parte más importante, Donde todos quisiéramos, Ver ya el lanzamiento, De nuestro hermano, Abraham, Yo creo que todos están, Con ansias ya, De poder visualizar, El video, Poder escuchar, Las letras del canto, Tanto de nuestro hermano, Abraham Gómez, Y de nuestra hermana, Vilma Soto, Dos preguntas más, Y terminamos, En esta oportunidad, Nuestro hermano, Con nuestro hermano, Abraham Gómez, Hermano Abraham, Que mensaje, Podría usted brindar, A los jóvenes, Aquellos que están, En un ministerio, Al igual que su persona, Amén, Eh, El mensaje, Que yo puedo decirles, En el nombre de Jesús, Recordando primeramente, Que Pablo dijo, Que nosotros somos, Más que vencedores, Aunque al principio, No entendemos, A todo lo que viene, A nuestras vidas, Pero yo estoy seguro, De todos los problemas, Los fracasos, De las críticas, De los desprecios, Es donde el Señor, Nos empieza a moldearnos, Entonces querido joven, Señorita hermano, Usted que está en un ministerio, Pues probablemente, Hace poco que empezó, Y el proceso, Como que, Si le quiere detener, Pero yo le digo, En el nombre de Jesús, Ánimo, Yo sé que, Dios está con nosotros, Así como Dios, Me ha ayudado, Dios les va a ayudar, A ustedes, Así como Dios, Me ha dado la victoria, Les va a dar la victoria, A ustedes, ¿Por qué? Porque tenemos, Al Espíritu Santo, A nuestro favor, A nuestra ayuda, Aunque nuestra familia, Aunque la gente, Nuestros vecinos, Nos fallan, O nos dan la espalda, Cuando más lo necesitamos, En el ministerio, Pero sabe algo, Aquel que nunca, Nos abandona, Es Dios, Entonces, Con todo mi corazón, Les digo, Ustedes no se detengan, Por nada, Lo que esté pasando, Sométense, Más en la oración, Sométense, A cada día, A buscar la presencia, De Dios, En la oración, Porque, Algo que, Nos va a dejar, De descubrir, Lo que Dios, Tiene preparado, Es la oración, Entonces, Yo con todo mi corazón, Animo, A todos los que, Nos están viendo, En esta, Hora de la noche, Pues, Probablemente, Están atravesando, Problemas, O yo que sé, Pero el Señor, Está para ayudarlos, Pastor, Recuerde, Hermano, Y amigo, En esta oportunidad, Que cualquier, Grabación, En video, En esta oportunidad, Y usted, Lo puede encontrar, En su página, Oficial, A través, De vía, Facebook, Muy interesante, Hermano, Abraham, Yo creo, Que las palabras, De motivación, Hacia la juventud, Hacia nuestros hermanos, Quienes están en un ministerio, Y a toda la iglesia, En general, Sin importar, Nuestros rótulos, Sin importar, Nuestras denominaciones, Que de igual forma, Todo aquel, Que hace la voluntad, Del Señor, Para el mismo lugar, Va, Que cada uno, De nosotros, Terminamos, Con algunas palabras, De agradecimiento, En esta oportunidad, Hermano, Abraham, Muchas gracias, Quiero agradecer, Primeramente, A Dios, Por darme este privilegio, De llamarme, A este ministerio, Pues, Sin duda, El ser humano, No se lo merece, Pero por misericordia, Algo que decías, Pablo, Dijo, Que no es, De aquel que corre, Ni que busca, Ni quien quiere, Sino que esto es, Por misericordia, Por gracia, Entonces, Yo quiero agradecer, A Dios, Y agradecer, A mis papás, A mi, A toda mi familia, Sin duda, Me están viendo, En esta noche, Muchas gracias, Por apoyarme, De, Una y de muchas formas, De que, Cuando nos encontrábamos, En momento de aflicción, Pues, Estuvieron a nuestro favor, Estuvieron orando, Por nosotros, A mi mamá, Pues, Siempre he visto, Que se ha levantado, De madrugadas, A orar, Y, Yo quiero agradecer, Públicamente, A mi papá, A mi mamá, Por, A estar orando, Por nosotros, A mis suegros, También, Que ellos han estado, Apoyándonos, En este ministerio, Pero también, Quiero agradecer, A mis grandes amigos, Que se encuentran, En Estados Unidos, A nuestras hermanas, También, Me han apoyado, Muchas gracias, Yo pagarle a ustedes, No puedo, Por lo que, Nunca me han dejado, Es más, También, En el transcurso, De esta pandemia, Pues, Siempre han estado, Al pendiente de mí, Y muchas gracias, A todos nuestros hermanos, Hermanas, También, Como jóvenes, Señorita, Los que han tenido, Esa confianza, En nosotros, De ir a cantar, Y predicar, Muchas gracias, También, Gracias al Pastor Marvin, Por estar con nosotros, También, Quiero agradecer, Al Pastor César Cetino, Sin duda alguna, Él nos está viendo, En esta noche, Déjenme decirle, Tres personas, Que estuvieron conmigo, Desde que empecé, El ministerio, Y yo quiero agradecer, Públicamente, También, Quizás nunca, Hemos hecho una transmisión, Pero, Cuando muy empecé, Gracias a, Nuestro hermano, Francisco Enoch, Que él estuvo, Cuando muy empecé, Después estuvo, El Pastor Marvin, Que hoy está con nosotros, Muchas gracias, Pero, También, A mi gran amigo, César Cetino, Muchas gracias, Pastor, Si me estás viendo, En esta noche, Te mando un fuerte, Abrazo, Y saludos, Que Dios te bendiga, Gracias por apoyarme, Por darme estos consejos, Y introducirme, En el camino, Que hoy, Me ha beneficiado, De una manera, Muy especial, Por tu oración, Por todo, Entonces, Gracias, Pues posiblemente, Tengo a más, A quien agradecer, Pero el tiempo, Se nos va, Y déjenme decirle, Que la recompensa, Viene siempre de Dios, Así es que, Muchas gracias, Que Dios los bendiga, Ya estamos a, Unos minutos, Para ver, El fruto, De lo que Dios, Ha hecho en mi vida, También por su apoyo, Así es que, Dios los bendiga, Muchas gracias, Saludos también, A nuestro, Pastor amado, Pastor Marvin, Que está detrás de cámara, Que Dios lo bendiga, Que sin al, Sin lugar a duda, Usted también ha tenido, La oportunidad, De poder, Escuchar, Algunas de las predicaciones, Del Pastor Marvin, En algunas oportunidades, En su congregación, En la iglesia, Donde usted va, A través de un programa radial, Que Dios lo bendiga, Pastor, Y lo animamos, En el nombre, Del Señor, Jesucristo, Así que, Recuerde, Mis estimados hermanos, Que estamos, En directo, A través de, Mundo Visual, Pues ha llegado, El momento, En esta oportunidad, De poder presentar, Les a cada uno, De ustedes, Para la gloria, El Señor, Y primeramente, A Dios, Primeramente, A Dios, Esta alabanza, Que sin lugar a duda, El Señor, Ha recibido, El fruto, De los labios, De ustedes, Pues en esta oportunidad, Queremos presentar, El videoclip, Oficial, De nuestra hermana, Vilma Soto, Bajo el tema, Mi vida, Está confiada, En Dios, Así que, Hermano, Amado, En esta oportunidad, Tendremos a bien, Entonces, De poder contemplar, Y esperamos en el Señor, Que les sea de gran bendición, La alabanza, En su vida, Así que, En esta oportunidad, Tendremos a bien, De poder, Visualizar, El videoclip, Oficial, De nuestra hermana, Vilma Soto, Y esperamos en el Señor, ¡Vamos! 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 ¡Oh, oh, oh! Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temeré Señor Ni a las pruebas y luchas Mi vida está confiada en Cristo 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 Dice la gente, ¿verdad? Pero más sin embargo, el Señor El Señor sobre todas las cosas Está tan contento con todo aquel Que le da gloria, honra al Señor A través de la alabanza Porque en su palabra dice Que Él nos hizo para la alabanza De su gloria Nuestro hermano Abraham En esta oportunidad tendrá su última Intervención antes de poder pasar A su gran lanzamiento de su videoclip oficial Yo quiero agradecer Pues a Dios De que ahorita vamos a Escuchar y ver este canto Esperando que sea de bendición A su vida Pero también quiero agradecer Al Pastor Ovidio Carreto De Cuatepeque Por su gran apoyo Que nos brindó En este canto Pues a intermedias de este canto Él tiene una participación Pastor Ovidio Quiero agradecer con todo mi corazón Por su apoyo Por estar con nosotros Esperando que este canto Sea de una gran bendición Para ustedes Y ya lo vamos a Escuchar y ver Y queremos que usted se goce A través de este canto De la misma manera Hermano Abraham Quiero felicitarlo personalmente Muchas gracias Un gran amigo Compañero de ministerio Y déjame decirle Ánimo en el nombre del Señor En este En este nuevo proyecto Habrán buenos comentarios Como malos comentarios Así es Pero no le ponga asunto A los malos comentarios Porque los malos comentarios Son personas Que son inmaduras Espiritualmente Son personas Que no han llegado A comprender Literalmente El verdadero amor De Jesucristo Así que También la alabanza Que sin duda Llegará a bendecir Muchas vidas Muchas vidas Y no No con esto sea El último canto Siga y siga Grabando En el nombre del Señor Amén Mientras Dios Le dé esa facilidad Y le dé esa oportunidad De poder grabar Así que Lo animo En el nombre del Señor Así que Ánimo en el Señor En todo tiempo Porque la victoria Proviene De parte del Señor Amén Donde usted Puede ingresar Automáticamente E ir a visualizar Nuevamente El canto De mi hermano Abraham Y de mi hermana Vilma A través de la página Oficial A través de Vía YouTube Así que Lo motivamos A usted A poder Compartir La alabanza Y poder De esta manera Bendecir La vida De sus amigos Que tiene Agregado En Facebook Y de esta manera Poder bendecir Restaurar Y edificar En el nombre Del Señor A muchas Vidas También Recuerde Que Si usted Quisiera grabar A algún video Si usted Quisiera Pues darle La gloria Al Señor A través De la alabanza Él está A disposición De cada uno De ustedes Se puede contactar Con él A través De su página En vía Facebook Y en vía YouTube También queremos Motivar A los A las personas Que siguen La página De Mundo Visual Así que En esta oportunidad Tendremos La bendición Entonces De poder Contemplar Y visualizar Y de la misma Manera Disfrutar Las letras Como también La interpretación De esta alabanza Espíritu Santo Ayúdame Te pido Interpretado Por nuestro Hermano Abraham Gómez De Iglesia De Dios De Aldea La Victoria San Juan Ostuncalco Que sin duda También usted Ha tenido La oportunidad De poder Escucharlo Más de alguna Vez Cantar En su congregación Predicar La palabra Del Señor Que Dios Le ha dado Esa oportunidad De poder Compartir Y discernir La palabra Del Señor En muchos lugares También para La gloria Del Señor Así que En esta oportunidad Tenemos la bendición Y para mí Ha sido un grato Privilegio Hermano Abraham Y un enorme Privilegio Poder estar Con ustedes Y con cada uno De ustedes En esta oportunidad Tendremos la oportunidad Entonces De poder Visualizar El videoclip Oficial De mi hermano Abraham Gómez Bajo el tema Espíritu Santo Ayúdame Te pido Espíritu Santo Necesito tu presencia Oh Dios Necesitamos tu Espíritu Todos los días Te amamos Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Te pido Espíritu Santo Tú eres Mi amigo Consuélame Consuélame Espíritu Santo Ayúdame Te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres Mi amigo Consuélame Consuélame Los enemigos Se relataron Contra mí Y dicen Para mí No hay salvación Mis enemigos Mis enemigos Se levantaron Contra mí Y dicen Para mí No hay salvación Espíritu Santo Ayúdame Ayúdame Espíritu Santo Tú que estás pasando Un tiempo difícil Tú que estás pasando Un desierto Si hoy te sientes triste Si hoy te sientes Solo O sola Hay una palabra Profética Para ti Dice el Espíritu Santo Soy yo el que te consuelo Soy yo el que te ayudo Soy yo el que te levanto Dice el Espíritu Santo No te dejaré Ni te desampararé Aunque andes en valle De sombra y de muerte Yo estaré contigo Dice el Espíritu Santo Muchos se han levantado En contra de ti Pero dice el Señor Tus enemigos serán derrotados Y te daré la victoria Dice el Espíritu de Dios Que lindo es sentir Tu presencia dentro de mí Espíritu Santo Nunca me dejes solo en mi caminar Enano Espíritu Santo Siempre te ayuda Y siempre te fortalece Espíritu Santo Ayúdame Ayúdame Te pido Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuéla Consuelo 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 Sus enemigos se levantaron Contra mí Que dicen para mí no hay salvación Sus enemigos se levantaron Contra mí Y dice, para mí no es almas tú Espíritu Santo, ayúdame, perdido Dulce Espíritu Santo, tú eres mi amigo Abrazame Gloria al Señor Bueno amados hermanos, hermanas, amigos A todos los que nos visualizaron en esta hermosa noche Queremos agradecerles en el nombre del Señor Gracias por haber tomado su tiempo De estar al pendiente de esta actividad Y sin antes queremos agradecer a Mundo Visual Y también queremos agradecer a nuestro hermano Pastor Ovidio Carreto Que Dios le bendiga a nuestro hermano Sin duda lo va a ver este video Así que a nuestro hermano Pastor fue una bendición Poder compartir con usted hermano Siervo del Señor A nuestro hermano Abraham también A su amada esposa Quiero agradecer profundamente con todo mi corazón Por ser parte de este proyecto Y lo animamos a seguir adelante Algo que nuestro hermano Pastor Julio decía Cuando el llamado viene de Dios Dios tiene que respaldarnos Una cosa que he aprendido es esto Dios no se fija en edad No se fija en tamaños No se fija en la cualidad En la apariencia Sino Dios lo que ve Es el corazón De cada uno de nosotros Así que quiero también animar A nuestros hermanos pastores Obreros, evangelistas, cantantes, solistas A todos nuestros hermanos En general Que Dios les bendiga Y los animo a seguir adelante Nuestro hermano Pastor Julio decía Una palabra que Lo he compartido también No estamos haciendo competencia Todos estamos trabajando En un solo reino El dueño de la obra es Dios Y nosotros solamente somos Obreros, somos trabajadores Empleados de Él Así que si usted ha sido llamado En un ministerio Haga su parte que le corresponde Al final El evangelio no es negocio El evangelio es salvación Así que los animamos En esta noche A todos Ánimo y adelante Mis amados hermanos A nuestro hermano Abraham Esperando en Dios Que no sea Ni el primero Ni el último Verdad De sus proyectos Hay mucho por delante Hay mucho que recorrer Hermano Abraham De esto pues Dios sabrá Que planes Propósitos Tendrá en su vida Lo he dicho siempre Y mantengo mi palabra Y siempre lo he Profetizado en Él De que un día Su llamado También es para Pastorear También Así lo declaramos Así puedo sentir En mi espíritu Y mi corazón De que ese llamado Yo sé Que el Señor Se lo va a hacer Solamente Humiliémonos más Y adelante Hermano Abraham Cualquier cosa Estamos para apoyarnos Yo creo que Nos hemos conocido En el ministerio Desde años Años Me acuerdo Años Yo apenas Empezaba también En el ministerio Verdad Pero Gracias a Dios Que hasta aquí El Señor Nos ha ayudado Así que Así como iniciamos Con una oración Así también Queremos culminar Esta actividad Con una oración De agradecimiento A Dios Porque Hermanos Sin Dios Sin Dios No somos nada Sin Dios No podemos hacer nada Podemos planificar Un sinfín de proyectos Pero sin la voluntad Del Señor No se puede Así que Adelante También Mando un mensaje A todos nuestros hermanos Hermanas Amigos también A todas aquellas Familias dolientes Yo sé que En estos tiempos En estos días Estamos viviendo En una situación Difícil Pero confiemos En Dios Yo sé que Lo que estamos viendo Lo que estamos viviendo No es para extrañarse Yo creo que Todo esto Ya está escrito Todo esto Tiene que acontecer Tiene que suceder Tiene que pasar Pero nosotros Como cristianos Solamente Agarrémonos Y aferrémonos De la mano de Dios Y que se haga Su voluntad En nosotros Así que Quiero pedirles Que inclinemos Nuestras cabezas Y así poderle Darle gracias A nuestro Dios Todopoderoso Amado Dios Y Padre Que habitas En los cielos Señor En esta noche Te agradecemos Con todo Nuestro corazón Por habernos Permitido Señor Culminar Esta actividad Lo iniciamos En tu nombre Señor Con gozo Y con alegría Y así Culminamos También Señor Amado Mi Dios Bendecimos A las producciones Señor Que estuvieron Enlazados Los que transmitieron En esta noche Y a todos Los que visualizaron Señor Los bendecimos También en tu nombre Dios mío Dios amado Así como tú Nos has traído Nos has encaminado Con gozo Y paz Así puedas Encaminarnos A cada uno De nosotros En nuestros hogares Señor amado En tu nombre Lo ponemos Todos Señor Muchas gracias En el sagrado Nombre De Jesucristo Nuestro Salvador Amén Y Amén